hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo de 69 carbon daytona y como dice que el título en dos modernos con un ala muy clásica bueno basado en el modelo challenger hellcat red eye este este homenaje hecho con fibra carbono a los antiguos modelos daytona supera la potencia 800cb y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno por encima de cada uno de los legendarios coches muscle car de la línea mopar lo que fue el grupo chrysler lo cual hoy en día es estelantis ninguno mola más que el dodge charger daytona año 1969 bueno cuando el equipo exomod se dispuso a realizar su próximo proyecto hecho con fibra carbono en el que es uno de los coches muscle car favorito para muchos se transformó en la elección lógica y bueno el resultado de este el resultado tiene como nombre de 69 carbon daytona y y posee más de 800 cb a juego con su gigantesco alerón y bueno al igual que otras creaciones de exomod este modelo está basado en un challenger de el cat y bueno este proyecto en concreto parte del más potente el cat red hay repaldado por una versión de su blog que sobrealimentado tipo de 8 de 6.2 litros que tiene como potencia 807 cb y bueno un perfulsor un motor que está emparejado con una caja de transmisión automática con 8 marchas la cual envía manda a la potencia hacia las ruedas posteriores por medio de un diferencial de deslizamiento limitado o sea un lsd y bueno el equipo de exomod mantuvo la suspensión de este modelo así como los frenos frontales firmados por la marca brembo con disco de 400 milímetros y pinzas de 6 pistones y bueno las llantas se reemplazaron por unas forge line de 3 c s de 20 pulgadas envueltas en un juego de de neumáticos marco modelo pc row pirelli delante y marcanito modelo nt 555 la parte posterior y bueno utilizar el material original de la marca dos no sólo aporta este modelo una potente base mecánica sino que además una garantía oficial de cinco años o 100 mil kilómetros por cortesía de del grupo ítalo franco estadounidense domicilado en amsterdam países bajos estelantes y bueno la estrella de la preparación en la carrocería fibra carbono que necesitó aproximadamente 2000 horas de trabajo para su montaje completo el equipo se las arregló para lograr unas proporciones bastante cercana al modelo original del daytona algo que tiene mérito porque el challenger es casi 14 centímetros más corto y bueno dentro de este modelo se encuentra detalles habituales en los jet el cat si bien exomod sustituyó alguna superficie con un acabado con piel italiana bitono y bueno todo lo demás todo lo demás son todo lo demás de los componentes de las piezas son de serie incluyendo sus bolsas de aire y su sistema multimedia y uconet y bueno es la clara la clase de cosas que alguien quería tener en una recreación más clicar que cuesta solamente 395 mil dólares algo así como 393 millones de pesos chilenos y bueno este modelo va a debutar en sociedad de los muscle car y corvette nationals en el rosemont en el estadio o sea en el estado estadounidense a illinois en eeuu para el próximo día 18 noviembre y bueno este vehículo debería estar bien acompañado en la muestra especialmente en un momento en el que se prepara para despedir como se merece a la actual dinastía maupar de los muscle caribuanes con esto me despido adiós que me fuera chao adiós que me fuera chao